El tenista serbio Novak Djokovic es abiertamente cristiano. Así lo ha dejado claro una última vez tras su victoria contra Rafa Nadal en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando antes de ser entrevistado a pie de pista, ha sacado una cadena de plata del cuello de su polo. Una cruz ortodoxa colgaba de ella. Antes que atleta, soy un cristiano ortodoxo, ha declarado el serbio en varias ocasiones. Algunos han querido ver en este acto, que se ha repetido tras varios partidos, una declaración de intenciones tras la ceremonia de inauguración, en la que se parodió el cuadro que recrea la escena bíblica La Última Cena, de Leonardo da Vinci, con personajes drag. La fe le viene de familia. El tenista fue criado en el seno de una familia de fervientes creencias. Nunca ha temido expresarlo públicamente. En múltiples ocasiones se le ha visto en las redes sociales posar junto a los iconos a los que les reza y les enciende velas, también junto a su esposa, que es también una cristiana devota. ¡Gracias! ¡Gracias!